Hola a todos. Hoy empezaremos a estudiar las biomoléculas y de todas ellas empezamos con los glúcidos, que también son llamados azúcares, hidratos de carbono o carbohidratos. Podríamos decir que la importancia más resaltante de los glúcidos es en el metabolismo energético. Ellos contribuyen, por lo tanto, a la energía que utiliza el cuerpo en primera instancia, es decir, la que va a mantener nuestras actividades, sobre todo en un proceso de alimentación normal. Así lo llamamos la principal fuente de energía. Y nuestro cuerpo se encarga de extraer esta energía de los alimentos que tomamos para transferirla a los procesos metabólicos de nuestro organismo. Los hidratos de carbono o glúcidos son un grupo muy abundante de moléculas que principalmente vienen del reino vegetal, aunque también hay algunos menos de origen animal. y se clasifican, como vemos aquí, de acuerdo a la complejidad de su estructura. Así tenemos los monosacáridos, que son los más simples, los disacáridos, que serían unión de dos monosacáridos, o los polisacáridos, que son moléculas mucho más grandes y complejas, que se estructuran a partir de la unión en cadena de muchos monosacáridos. Analicemos entonces los ejemplos de cada uno de estos grupos. Otra manera de clasificarlos es a través de su naturaleza química y de los grupos funcionales que poseen. Así vemos que hay aldeídos polihidroxilados, es decir, que tienen el grupo aldeído y varios grupos OH, y las polihidroxiacetonas, que tienen un grupo acetona o cetona y varios hidroxilos. La polimerización se lleva a cabo a través de la formación de los enlaces glucocídicos. Aquí vemos cómo dos monosacáridos se unen entre sí, formando una molécula de agua y uniéndose para formar las cadenas. Por lo tanto, el enlace glucocídico permite la formación de los polisacáridos. En principio, la unión de dos monosacáridos nos da un disacárido. En esta imagen vemos un cuadrito que nos muestra los principales disacáridos, ya sea en nuestro cuerpo o en el medio ambiente. Así, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar común que tomamos en el café, que resulta de la unión del monosacárido glucosa con el monosacárido fructuosa en un enlace alfa-1-2. Y así podemos ver los otros ejemplos también. La digestión de los carbohidratos que tomamos de los alimentos empieza, como se ve en esta imagen, en la boca por medio de una enzima llamada tialina o alfa-amilasa. Luego continúa en el estómago a través de la amilasa pancreática y finalmente se concluye en el epitelio intestinal con las disacaridasas que liberarán los monosacáridos constituyentes. Ellos pasan a la sangre para ser distribuidos por medio del sistema circulatorio a todas las células de nuestro cuerpo. La cantidad de monosacáridos o glucosa, que es el más importante, que llega a las células está regulado hormonalmente. Aquí vemos cómo la insulina y el glucagón van a determinar la cantidad de glucosa que llega a nuestras células o que está circulando en sangre. Estos niveles son importantes para dos cosas. Uno, que no suba mucho la presión que hace esta molécula en sangre y, por otro lado, que la célula tenga suficiente combustible para producir energía. Por lo tanto, los glúcidos son biomoléculas. Es decir, son moléculas importantísimas para el metabolismo de los seres vivos y tienen, sobre todo, una función estructural. A veces es parte de la estructura. Muy importante, como reserva energética en los periodos intercomidas, o sea, se reserva muy poco tiempo. Y principalmente, tienen importancia como combustible. Es decir, sirven de base para la producción de energía que necesitan todas las funciones de nuestro cuerpo. Gracias.